Un placer estar junto con ustedes, sí, en realidad que sí, hace muy poquito, porque me jubilé, yo creo que cuando me entusiasmé de que ya tenía que dar un paso acostado, digo, no por nada, simplemente era porque lo necesitaba, de que ya no era la persona que estaba trabajando con las ganas y las fuerzas que uno puede tener, y más en este tema, trabajar con la gente, ya son más de 30 años que ando en ese paso, y lo siento, en realidad que siempre lo sentí fuertemente, porque es mi vocación, por supuesto también a mi trabajo, y bueno, yo creo que había que irse en un momento justo, en un momento que uno también tiene que hacer otras cosas, la vida sigue, tengo una familia, tengo que responder en eso, bueno, para que veas si tendré las ganas y la fuerza, que tengo una preciosa gurisita de 5 años que tengo que terminar de criarla, tengo mis gurises, por supuesto, trabajando fuertemente en muchas cosas, y yo creo que disfrutar la familia junto con la patrona, y armar los emprendimientos también, porque esto sigue, y bueno, estuve charlando con el intendente, con la izquierda, y le comenté, digo, que me sentía ya pronto para jubilarme, y bueno, después de la charla nos entendimos, y yo creo que era lo justo, y llegué a un momento de hablar un poquito con ustedes, con la prensa, porque uno en más de 30 años de trabajo social, de los barrios, de los centros barrios, de las comisiones barriales que hubieron mucho en otro tiempo, necesitaba tener un agradecimiento, y el agradecimiento fue también al que apostó a Luis Guedes, que fue Everda Rosa, allá por el 94, y bueno, y seguimos hasta ahora, hasta hace muy poquito, hasta tres semanas, trabajando en la parte social, en la Dirección General del Servicio Social, junto, bueno, recordar varios directores generales que tuve, digo, en el nombre de uno, porque tuve varios, y siempre me llevé bien, voy a nombrar uno que es Juan José Manera, con él, aprendí mucho, muy buena gente, muy trabajador, muy buena gente, y bueno, yo creo que después, por supuesto, con todos me llevé bien, ahora que terminamos con Porcile y Paiva, con los compañeros, que son fundamentales, lo que es Daniel Virlé, Daniel Virlé, ya nos miramos, ya jugamos, eso sí, de memoria, junto con Marta Monzón, Claudia, bueno, con los distintos compañeros del Servicio, Berta, yo qué sé, mucha gente que trabajó, yo le pido, si no nombro, para nombrar todo, tenía que pasar toda la mañana, y no es fácil, entonces, en el nombre de todos esos que nombré, de aquella gente de antes, ponerle que un Jorge Reynoso, un nieto, yo qué sé, ahí por Aracelia Freyta, que ya hoy no está acá, pero una gran trabajadora social ya del Molino, mucha gente, en el nombre de esa gente, Carneiro, allá por el barrio Viñoli, de Comisiones Barriales, Dilitechera, allá por el barrio Torre, bueno, por toda esa gente que hoy lamentablemente no están con nosotros, otros sí, le agradezco, yo qué sé, a un Fernando Galo, allá por el Sant'Angelo, agradezco un montón, porque esto no se hace solo, y recordar aquellos años cuando teníamos, terminamos en el Club La Sexta, con las comisiones barriales, con todo, los fin de año, haciendo un trabajo, bueno, todo eso quedó, bueno, Bela Álvarez, que no puedo olvidarme de ella, que también me dio una mano enorme, me fui un gran compañera hasta hoy, bueno, y agradecerle a la prensa, por supuesto, te digo a vos como joven, digo, yo tuve la oportunidad de Mundo Visión, de que me hiciera entrevista, que me decía, Luisito, no te pongas nervioso, el Gordo Bota, el gran amigo, hicimos gran amistad con el Gordo Bota, que hoy tampoco está con nosotros, un gran bohemio, tuvimos la oportunidad de también estar en la comisión de Wander, de Wander, y bueno, en ese gran recuerdo del Gordo Bota, yo le pido a ustedes, al canal, que fue para mí un lujo, siempre me trataron bien, siempre estuvieron, y eso es lo importante, y está dentro, de acá adentro, que es lo que vos llevás, lo que se lleva, lo que lleva dentro del corazón, y muchísimas gracias, y vamos arriba, Ulises, porque ustedes son jóvenes.